Power 103.7 Hello, hola Jesús Buen día, buenos días Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno escucharte Súper bien, mejor yo escuchándote a ti para el público estoy hablando con Jesús Polanco agente de Rimas Publishing Bienvenido a República Dominicana Power 103.7 Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia que nos escucha, para mí es un honor estar aquí con ustedes conversando un ratito, así que nada le agradezco a todos ustedes, al agente de Power y nada aquí estamos para ustedes Jesús, ¿qué te hace a ti llegar a este mundo de la industria? y cuéntame los géneros que tú has trabajado y cuál ha sido el más difícil de trabajar Diantre, pues yo estoy en la música desde pequeño yo empecé básicamente básicamente en la iglesia tocaba todas las canciones que habían habido ahí por haber cantando y ahí pues como que más o menos se fue desarrollando una pasión después estudié música formalmente y realmente he hecho de todo un poco desde rock hasta urbano yo como dicen por ahí yo he dado muchos cantazos bien, sí, 20 años en la industria pero los últimos tres ya lo tienes dedicado a lo que es RIMAS háblame un poquito de RIMAS y cómo tú llegas ahí perfecto pues mira yo estoy trabajando en RIMAS Publishing que como tal la compañía que trabaja todo lo que sería los derechos autorales de de verdad de los compositores intiéndase músicos productores artistas todo lo relacionado a lo que es la composición es lo que entonces nosotros trabajamos y pues nada en esta faceta de ahora de mi vida estoy más en el lado de lo que es el negocio de la música específicamente trabajando con todo esto que ya les mencioné de verdad los derechos autorales y todos los demás y pues llegué aquí por una amiga que me refirió pero al fin al final del día pues tuve que pasar por el mismo proceso que todo el mundo de contratación el tiempo de espera que se requirió y todo o sea es que no fue como que ella me acomodó sino ella pues me refirió y ya de ahí en adelante pues pues este ellos evaluaron todo y vieron que mi currículo cualificada para lo que ellos estaban buscando y aquí estamos gracias a Dios ya llevamos tres añitos y esperamos seguir un tiempito más acá ¿cuáles son los artistas internacionales que tenemos por ahí tenemos un Bad Bunny? claro tenemos a Bad Bunny nosotros trabajamos con Eladio Carrión Mickey Woods Liano Corina Smith y tenemos unos cuantos más tenemos un rostro como de 137 clientes entre artistas productores y compositores este así que pero la data ya sí que consideramos verdad este internacional pues sí eso que mencioné entre otros también que también tenemos este trabajando con nosotros nítido mira en esta compañía tan organizada tengo entendido que tengo aquí en República Dominicana a Tito Flow que es el representante de Rimas sí correcto tenemos a Tito Flow tenemos a Jocho Lucero allá también tenemos a Menazzi tenemos a La Manta tenemos a Mosfer La Para y también tenemos varios productores que estuvimos recientemente con ellos este tenemos a Anikael tenemos a Rubén PX3 tenemos a J.Rozan hay varios compositores y productores que tenemos allá que aprovecho y les envío un saludo a todos los que me están escuchando claro que sí el Nene La Mena si hace el papel únicamente de artista o también tiene acceso a composiciones a los demás artistas pues la realidad es que todo artista es a su vez un compositor este mucha gente desconoce esto porque toda la canción que se genera va a generar dos tipos de regalidad lo que sería la regalidad del máster o de la grabación y está lo que es la regalidad de la composición en este caso nosotros en Rimas Publishing nos encargamos de colectar todas las regalías que se generan desde el lado de la composición y para verla para efectos de aclarar la composición entre lo que es la letra toda la lírica y la idea melódica por ejemplo si cantáramos cumpleaños feliz aunque yo la tararé si tú la puedes identificar pues ya tú sabes que eso es cumpleaños feliz pero pues está la letra pero aunque esté en otro idioma o yo simplemente la tararé si tú la identificas esa idea es básicamente lo que será la composición y de ahí es donde colectan las editoras como Rimas Publishing wow ustedes han tenido algún tipo de inconveniente con alguna letra con alguna canción porque se parezca a otra pues mira siempre suceden situaciones como todo este muchas veces por desconocimiento por ignorancia pero sí existen los mecanismos de las relaciones nosotros gracias a Dios tenemos muy buena relación con otras editoras con las disqueras ¿verdad? de la industria y siempre hemos podido llegar a soluciones amistosas porque pues es parte del negocio es como tú y yo podemos tener una amistad de años y simplemente un día yo dije algo de una forma que a ti quizás te incomodó pero no fue la intención entonces pues es cuestión de uno hablar y ponerse de acuerdo y siempre uno busca la manera de salir adelante y enfocarse en lo más importante que es hacer buena música y seguir creciendo uno como profesional ¿sabes qué Jesús? el otro día vi que estaba complicada las redes sociales no sé si fue una estrategia de marketing que a Bad Bunny como que lo querían como sofocar con la inteligencia artificial ya 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 si no en esto se da de todo el tema definitivamente de la inteligencia artificial es un tema que ha dejado mucho de que hablar porque sobre todo presenta un reto nuevo para la industria no solamente para los artistas sino para todos los que estamos detrás como como lo que es la industria del entretenimiento y del lado del business representa una nueva manera de que tenemos que replantearnos cómo vamos a manejar esto yo pienso que LAI es una herramienta muy poderosa muy positiva no estoy en contra de ella todo lo contrario lo que creo es que debemos buscar las herramientas para usarla a nuestro favor y no estar quizás peleando contra ella porque al final del día yo pienso que eso llegó para quedarse esta industria ha pasado por muchos cambios y seguirá pasando por muchos cambios desde lo que antes eran casés CD hasta lo que es ahora pues la era digital así que continuaremos ahí está mire que es una regalía para la gente que está oscuro por ejemplo es una regalía que la compañía me está regalando algo extra por alguna colaboración o es lo que está dejando mi música la regalía son los dineros que genera tu música cada vez que hay una tocada entiéndase las plataformas digitales o en radio o en televisión o un show o si tú tocaste un show en vivo y alguien hizo una canción tuya todo eso son regalías que generan de las tocadas y del tiempo de tocadas también se generan distintos tipos de regalías y en esos casos lo que se hace es que las editoras que representan a ese artista pues se encargan de colectar esos dineros para pagárselos en este caso al artista que es el dueño de esa composición wow incluso el otro día estuve viendo que la ex de Bad Bunny lo estaba demandando por X cantidad porque utiliza el Bad Bunny Baby y yo me quedé como wow pero será que él la puso ahí como porque quería recordarla o será que la metió en el estudio uno realmente puede demandar por eso porque hay cosas que uno no sabe del negocio de la música y la pana le está pidiendo un par de millones cómodos y uno se quedó como asombrado como wow pero supera uno lo ve como del punto de vista que es tóxica ahora se quiere buscar con él pero realmente por utilizar su voz en las primeras canciones de él ella lo puede demandar o sea ella puede ganar esta demanda pues mira cada caso es particular yo pienso que aquí lo importante es que cada persona se oriente legalmente con su abogado o su equipo de abogados y de acuerdo a lo que ellos determinen pues que sea más conveniente pues tomar una acción eso es otra de las ventajas también que tienen los artistas y productores de tener una editora como Rimas Publishing porque cuando suceden cosas así pues nosotros como quien dice vamos a velar por esos intereses en común de que no se esté utilizando indebidamente esos derechos de autor así que el rol de una editora es muy importante y diría que es crucial en la vida de cualquier artista productor o compositor ok nitido mira que es un artista internacional porque aquí tenemos al alfa que dice que es el artista internacional de la república dominicana pero nosotros lo único que tenemos es lo que él dice no sabemos que conlleva que es un artista internacional que debe o que no debe hacer un artista internacional tú me puedes dar la luz de esto ya pues mira un artista internacional se considera un artista que trasciende las fronteras de su país no tiene un número mínimo de países que debe alcanzar pero si hay unas cualidades que usualmente ellos tienen y es que número uno pues su música se escucha fuera de su país natal y número dos usualmente pues los medios cubren sus noticias o sus eventos y se presentan claro pues fuera de su país más o menos por ahí ya cuando un artista llega a ese alcance pues si se considera ya un artista internacional guau y qué pasos debe seguir un artista para alcanzar el nivel internacional pues mira hay muchas cosas que se pueden hacer yo creo que lo importante y lo primordial para un artista debe ser enfocarse en en su arte en cultivarlo en en que madure en que logres tu propia marca tu identidad tu voz y una vez tengas eso entonces debes ir desarrollando verdad la estrategia que funciona alrededor de eso porque obviamente pues no hay una fórmula para todo el mundo lo mismo que hizo Benito no es lo mismo que hace el Adio ni lo que hace el Alfa ni otros artistas otros exponentes así que siempre va a depender mucho de de el artista y su tipo de arte y el que quiere llevar y cómo lo va a estar presentando yo te diría que eso es lo primordial segundo pues estar atento a las tendencias verdad si usted quiere llegar a algún país específico ver qué está pasando en ese país qué otros artistas allá están como que dicen tendencias que están haciendo cómo se consume la música y es muy importante hacer un estudio del mercado al que se quiere llegar y tratar de usar estrategias pero al final no hay una garantía la realidad del asunto es que si uno puede usar muchas estrategias muchos métodos para llegar pero nada garantiza porque de lo contrario pues todo el mundo haría lo mismo y le daría los mismos resultados como no es así no existe la fórmula pues uno tiene que constantemente reinventarse y ver cómo es que entonces uno va a seguir abriendo esa brecha y llegando a otros países y alcanzando una audiencia mayor wow mira y qué reconocimiento debe tener este artista para 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 considerarse un artista internacional porque entiendo que debe haber una trayectoria o las colaboraciones realmente funcionan ya para que sea internacional pues mira las colaboraciones son una una de las estrategias que se utilizan no es un requisito porque ahora mismo yo no te puedo decir a ti ah mira para tu ser internacional te tienes que haber ganado tantos Grammy o tantos premios Asgard o tantos premios BMI o ir a tanto sabes realmente no la realidad es que si lo si lo limitamos a una definición este básica una vez ese artista trasciende lo que es la frontera de su país y otros medios los cubren fuera de su país y se presenta pues ya es considerado un artista internacional pero no creo que sea un requisito ganar algún premio per se como para convertirte en internacional eso vendría más como añadir prestigio a lo que ya te estás haciendo wow mira y yo quiero saber así muy curioso de la perri esta curiosidad y es que cuáles son las leyes o regulaciones que debe cumplir un artista para ser internacional o trabajar internacionalmente en otros países pues mira todos los países tienen sus leyes y regulaciones y son distintas y te agradezco la pregunta porque es una pregunta que crea constantemente mucha duda y confusión así que en ese caso siempre lo que nosotros recomendamos es que el artista o la persona compositor productor que vaya a ir a otro país a trabajar primeramente busque un abogado que se especialice en temas de emigración y todo esto y que conozca las leyes de dicho país al que ese artista quiere visitar antes de salir de su país para que cuando llegue allá pueda trabajar sin ningún tipo de problema y pueda regresar y no tenga ningún tipo de inconveniente porque a la hora de la verdad muchas de las veces lo que pasa es que no se no se toman las medidas correctas en cuanto a orientarse y que uno vaya allá de la mano de esas leyes y en todos los países varían no es lo mismo decir las leyes en República Dominicana que México o en Estados Unidos todas las leyes van a variar y de acuerdo a la ley del país es que el artista debería orientarse así que mis recomendaciones es que tengan a la mano o busquen un abogado que sea especialista en estos temas de migración para que así puedan ir y trabajar sin ningún tipo de problema bien ahí está para el que está escuchando estamos hablando con Jesús Polanco de Rimas Publishing estamos poniéndole los puntos claros sobre lo que es un artista internacional y Jesús yo quiero que tú me des con la de verdad sin mareo yo quiero que tú me digas cuál es el artista o cuáles son los artistas internacionales que tenemos aquí en la República Dominicana a ti te gusta hacer maldades un poquito no pero realmente como dice este que difícil me la pusiste ah pero tú estás claro no no fuera oye oye yo tengo yo estoy al día con todo mira realmente hay muchos sería difícil solo mencionar uno pero te puedo mencionar Juan Luis Guerra Prince Royce Nati Natacha el mismo Alfa es considerado un artista internacional y así hay un sinnúmero de otros artistas que han trascendido Yailin la más viral tenemos por aquí tenemos a Tokicha la lista es larga la lista es larga la lista es larga mira me está mareando Jesús no yo te estoy diciendo la real cuáles son los obstáculos que deben enfrentar estos artistas para obtener la visibilidad en este medio pues mira muchas veces una de las dificultades que mayormente encuentran es la barrera del lenguaje a veces van a otro país y no dominan quizás el lenguaje y eso es algo que pudiera dificultar no necesariamente lo dificulta pero hay ocasiones que sí es uno de los retos y otras veces es que quizás su música aún no ha llegado fuertemente a esos mercados por ende pues no necesariamente hacer un viaje o tratar de hacer una estrategia va a resultar ¿verdad? en esos resultados valga la redundancia de lo que se quiere llegar así que yo diría que casi siempre esos son de los que vemos constantemente el asunto del lenguaje y el tema de que quizás en ese mercado todavía no está sólido y pues ahí quizás pueden encontrar un poquito de dificultad oh wow que complicado mira cómo pueden los artistas proteger su derecho de autor y recibir una remuneración justa por su trabajo global claro que sí pues mira ahí es ahí es donde entramos nosotros las editoras usualmente un artista cuando se afilia o lo que llamamos firmar con una editora lo hace precisamente porque ya tiene una audiencia y tiene un interés de que esté completamente cubierto en todos los términos de lo que son regalías y los derechos de autor entonces ahí entra la editora a encargarse de registrar esa obra cada canción que se hace se considera una obra y nosotros nos encargamos de registrarla en las diferentes entidades que se encargan de colectar y de proteger esos derechos del artista así que el rol de una editora como dije anteriormente es vital para que el artista pueda colectar y todo lo demás wow jesús pero muy profundo esta conversación contigo de verdad que no tiene desperdicio cuéntame cuáles son los pasos que debe seguir un artista ya para como como explicarte para seguir destacándose en la industria actual según tu experiencia pues mira es muy importante estar consciente de lo que uno representa y seguir desarrollando la marca lo que uno es como marca es lo que veo día a día cada artista que está cada vez más consciente de cuál es su nicho cuál es su esquina y lo puede explotar al máximo son los artistas que usualmente vemos o podemos notar quizás un éxito más notorio podemos visualizarlo porque tú puedes ver que agarran su esquina y lo que siguen haciendo es que siguen como decimos atacando por ahí y creando y amplificando esto ya sea con estrategia las redes sociales son vitales hoy en día si el artista que no esté activo en redes sociales pues lamentablemente está perdiendo una herramienta súper valiosa y esto es para ustedes también ustedes lo saben como emisora y esto yo creo que todo el mundo hoy en día debe estar atento a sus redes sociales y a trabajarlas bien es importante tener un equipo de trabajo hay artistas que quieren hacerlo todo que se creen superman y quieren ser ellos mismos su editora su disquera eso no está mal pero va a llegar un punto donde si tú quieres seguir creciendo esto más todavía pues nunca está de más hacer unas buenas alianzas que ayuden a que este artista pueda seguir creciendo desarrollándose y alcanzando una mayor audiencia y nada pues estudiar los mercados desarrollar estrategias y al final como todo hay cosas que van a funcionar y hay cosas que no así que por encima de todas las cosas yo diría que lo más importante es que necesita cualquier artista y cualquier persona que esté en la industria y hasta fuera de la industria es ser consistente si ustedes analizan todos los artistas no importa todos los escenarios todo artista o profesional que se ha mantenido consistente aunque no haya visto los resultados de inmediato son artistas que tarde o temprano van a llegar a ese éxito que tanto buscan porque pues yo a mí siempre me gusta compararlo con una planta hay plantas que te dan la flor rápida hay unas que se tardan 10 años otras 20 y así por los frutos entonces pues hay personas que si no ven quizás a la primera o a la segunda un resultado inmediato pues se frustran se quitan o piensan que no tienen talento y entran todos estos otros dichos pero para eso es importante un equipo de apoyo que esté ahí con uno y tranquilo esto no funcionó vamos para lo próximo no te preocupes échate un vaso como decimos un balde de agua fría y vamos para lo próximo porque al final del día los que no se quitan por más trillado que suene son los que tarde o temprano llegan ahí está cada descripción que me das de cada pregunta de verdad que supera la anterior eres demasiado Jesús cuéntame algo y no me dedico por mariate que es un artista cuál es la diferencia entre un artista mundial y un artista internacional o son la misma vaina los dos explícame que yo como que estoy oscura en esa parte pues ese es como un asunto como te digo se tienden a utilizar ambas descripciones a veces para y se presta para un poco de confusión pero si en mi opinión la diferencia podría ser que un artista mundial más allá de que su música se escuche en otros países y toque y cante y se presente en otros países es un artista que más allá de su país crea tendencias en otros países crea influencia en otros países y obviamente pues los medios los cubren o sea que en otras palabras es una persona influyente más allá de las fronteras de su país pero al final del día si tú me preguntas a mí ambos ambos son internacionales este si acaso en todo caso pues lo que te diría verdad que puedo decir como que lo que la gente le llama comúnmente mundial pues tiene esa otra cualidad que no solamente se oye sino que pues tiene influencia y a veces hasta trascienden este las barreras de la edad lo pueden escuchar adolescentes como adultos como personas ya mayores sin ningún tipo de problema y de alguna manera u otra tienen una influencia en estas personas que consumen su música es lo que podría así quizás aportar o sea que aquí en República Dominicana tenemos una toquicha que sería de talla mundial y una Yailin que sería internacional por la exposición que le dio a Noela Yailin y por el trabajo que ha hecho toquicha en el mundo de la moda y las colaboraciones con McDonough creo que sería el ejemplo más fácil de explicar aquí en RD ya si eso que está dando es muy buen ejemplo pero como mencioné anterior pues no no es el único siempre ahí van a haber otros escenarios y decirle así como que es el más internacional pues habría que analizar los números hay que ver las herramientas existen muchas herramientas que llamamos las analíticas para ver qué tanto alcance está teniendo ese artista en qué países y a la misma vez estudiar el país cómo se mueve ese país alrededor de la música de ese artista una de las cosas que uno puede ver constantemente cuando un artista está creando tendencias es que la gente se empieza a vestir como ese artista la gente empieza a hablar como ese artista se dan este tipo de elementos y pues yo creo que es una cualidad ese es el caso de Tokicha la gente la imita la gente la ama y se viste y habla como ella y sin embargo vemos una Yailin que tiene un escenario internacional porque todos los días en la prensa internacional se habla de ella por todo lo que hace y ahora el actual pareja de Tecachi entonces yo creo que por eso para mí y te lo explico a ti para mí Tokicha sería mundial y Yailin internacional la perversa todavía le falta un poquito mira y qué consejo tú le darías a ese que sueña con ser artista internacional a ese que sueña con contactar una compañía como lo es Rimas Public en vez de organizarse ahora que está de moda vender los catálogos y todo lo demás qué consejo tú le das a ese joven talento que está ahí escuchando que está motivado pero que se siente frustrado por el proceso claro pues tengo que volver a mencionar la consistencia y buscar un grupo de apoyo yo creo que eso es clave porque es lo que te va a ayudar a dar el próximo paso no todos los artistas están en el mismo lugar sería difícil quizás decir mira esto es lo próximo pero si no pues con ese grupo de apoyo pues evaluar y oye intentar al final del día si no resultó una cosa pues uno intenta otra hasta que uno vaya encontrando su propio sonido su propia identidad en el género que se quiera desarrollar y pueda continuar hay que darle bien duro a las redes sociales ya lo mencioné esto es bien importante y literalmente todo lo que son grupos de trabajo entiendas editoras disqueras y distribuidoras todo lo que tiene que ver el negocio de la música están muy muy atentos a esas redes sociales y a esos equipos de trabajo ¿por qué? porque aumentas la probabilidad de ser un artista exitoso si tienes un grupo de apoyo que te pueda ayudar con las estrategias que pueda ayudarte amplificar la visión que tú tienes como artista así que yo diría que esas son de las cosas vitales que debería tener todo artista que esté aspirando a tener un alcance internacional ¿y cómo llega un artista emergente a una compañía así? o sea uno le manda un DM uno busca un correo uno se le tira a Tito Flow aquí en República Dominicana como a la vuelta todo menos eso eso está mal eso está mal no, no es que esté mal es que realmente como te digo al final también es una cuestión de uno tener algo que traer a la mesa todo lo que tú mencionaste anteriormente se pudiera hacer en una forma pero no necesariamente va a ser la más eficiente yo creo que lo más importante y lo mencioné anteriormente porque a mí me gusta hablar claro y a veces la gente se queda como que esperando otra respuesta pero es lo que es yo que veo el día a día de esto es que en vez de estar enfocándose en lo que no tengo enfóquense en lo que ya tienen y pulan eso eso es como un diamante ustedes tienen que darle cubrirle ese diamante y una vez ese diamante está brillando confíen que alguien los va a llamar alguien los va a contactar porque nosotros como adictos ¿cómo? que alguien siempre está mirando eso es así eso es así pero si este nunca está de más también si en algún momento usted tiene contacto con alguien presentarle su música igual si usted ve que no pasó nada a raíz de eso no se frustre no se desmotive no es que usted no tiene talento es que simplemente puede ser que ese día la persona vio la música tuvo un mal día y hasta se lo olvidó no ese otro consejito ahí que les voy a dar no cojan mucho las cosas personales en esto aquí uno tiene que entender que el mundo no gira alrededor de uno hay muchas cosas pasando a la vez y hay veces que uno simplemente quizás no era el momento o lo que sea pero uno siempre va a estar atento a esos nuevos talentos que están ahí dándolo todo que empiezan a hacer ruido y uno lo que quiere es ver hasta dónde es que van a llevar eso y cómo lo desarrollan así que nada a trabajar en su yo diría que trabajen en su música en su arte y lo demás viene en el camino Jesús cuéntame algo es el Nene La Menaza realmente un artista internacional porque aquí se cuestiona mucho que debió estar en otro nivel que debió llegar más lejos que debería estar haciendo conciertos internacionales pero no vemos que esté pasando nada con el Nene La Menaza si tiene algún álbum vendió el catálogo y nosotros no manejamos esa información qué es lo que está pasando así que tú me puedas decir rapidito ya para cerrar ya 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 Nene La Menaza es un artista sólido establecido en la República Dominicana como muy bien tú dices con 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 alcance internacional y no necesariamente verdad este si uno a veces ve que quizás no esté generando el ruido que uno espera o lo que sea no necesariamente quiere decir algo contrario muchas veces los artistas están trabajando en estrategias muchas veces están haciendo estos mismos modelos de análisis de estrategias de cómo van a lanzar su propia su próxima música o su próxima campaña y todo lo demás y al final del día eso es lo que importa Amena si es un artista muy muy preciado por nosotros y sabemos que va a seguir destacándose a nivel internacional así que donde quiera que esté le enviamos un saludo y siempre le deseamos todo el éxito y saber que puede contar también con todo nuestro apoyo igual que el Alfa que vendió su catálogo y luego dice que se retira entonces el Alfa es el artista internacional en el género urbano que nosotros tenemos y tú dices que sí que cabe dentro de todo lo que lleva un artista internacional el Alfa por eso es un artista internacional o él lo dice para vender la película como buen boltero dominicano bueno yo creo que cumple con las cualidades que yo mencioné de que de que es un artista internacional así que yo creo que ahí habría que mirar las analíticas yo no las tengo aquí a la mano pero habría que ver los números para ver si dentro de lo que está haciendo se considera el más internacional aunque sabemos que al final esos números no importan mucho porque algo que hemos aprendido en el camino también es que esos números suben bajan hoy está esto mañana está el otro el mismo día puede estar uno número uno al otro día está el otro así que mi gente no se enfoquen en eso enfóquense en su música seguir creando y dejen los números para los analíticos dejen los números para la editora que las editoras somos las que estamos pendientes a eso ahí está Jesús ha sido un placer compartir contigo de verdad que sí espero tenerte pronto en cabina sabes que yo soy de la turba personal y nada estamos aquí activos y nada ha sido una conversación muy buena yo sé que muchos se iluminaron en el día de hoy principalmente la perry verdad que tenía sus dudas porque yo decía y como así que un artista internacional que es un artista mundial ya hablando contigo pude darme cuenta de los beneficios que incluso es estar en una compañía organizada así que claro que sí claro que sí nuevamente gracias a ti gracias a ti a la audiencia honrado de estar aquí aprovecho y felicito a las madres en su día yo sé que fue el día de ayer en República Dominicana incluyendo a mi mami la felicito que obviamente debe estar escuchando por allá por los New York y nada familia aquí siempre a las órdenes y honrado de estar aquí con ustedes cuando necesiten en confianza me contactan y volvemos a apuntar algo bien chévere gracias mano de verdad un abrazo para ti seguimos chateando baste vale vale cuídense mucho abrazo y gracias a todo el equipo bien cuídense mucho bye ahí está mi público querido estuvieron hablando con Jesús Polanco agente de Rimas Publishing encargado de todo lo que tiene que ver con Badoni el audio y todo su artista internacional voy a mandar para allá él no lo sabe pero voy a mandar mi currículo verdad de compositor y mi par de canciones porque uno no sabe ahorita dejo yo la radio y soy artista internacional también así que ya lo saben el alfa si cabe en lo que es un artista internacional incluso el nene la menazi y una de las cosas interesantes que aprendimos en el día de hoy en esta conversación es que Tokicha si sería una artista mundial ella cabe dentro del marco dentro del cuadro de lo que es una artista mundial sin embargo Yailin por ser hoy en día la novia de Tecachi y la exposición que le dio a Anuel como la madre de su hija que es esta entraría en lo que es un artista internacional me preocupó mucho que no mencionó a Ángel Dior y otros artistas que dicen que son la vaina que son la película ni siquiera la piconsciente no sé qué pasó Power 103.7 tecari tecari tecari